Son las 7 de la tarde, vamos a hacer el enlace a Facebook Live para el público en general y comenzamos en un par de minutos, les agradezco su paciencia. Hola a todos y todas, vemos ya sus mensajes. Si nos escuchan bien, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, vamos a hacer el enlace a Facebook Live. Son las 7.01, me confirman que también ya estamos en Facebook Live. Vamos a dar un minutito más para que se terminen de sumar los presidentes de Colonia y las y los consejeros consultivos que están acompañándonos a través de la aplicación Zoom y a todos los que nos sintonizan a través de Facebook, muchas gracias por este momento. Mi nombre es Dinora Cantú, soy la Secretaria de Innovación y Participación Ciudadana y voy a estar apoyando con la moderación de este foro. Muchas gracias. Comenzamos en un minuto más. Gracias. Bueno, pues ya son tres minutos después de las siete. Me da muchísimo gusto estar aquí, poder presentar a nuestros invitados especiales que nos acompañarán el día de hoy para un tema tan importante y que a nivel personal nos tiene a todos inquietos, preocupados y que este espacio, este momento de rendición de cuentas y transparencia es precisamente para que ustedes conozcan todos los detalles del trabajo que hemos estado haciendo desde el municipio de San Pedro. Nos acompañan el doctor Guillermo Torre Amione, rector de TEC Salud y vicepresidente de investigación del TEC Salud del Tecnológico de Monterrey y también nos acompañan nuestro presidente municipal, Miguel Bernardo Treviño de Hoyos. Durante esta sesión vamos a primero realizar una breve introducción de todo el trabajo que se está haciendo en colaboración con el TEC Salud y también en colaboración con los distintos niveles de gobierno y luego procederemos a tomar las preguntas que nos envíen tanto los presidentes de Colonia como los consejeros consultivos representando a la comunidad de San Pedro en general aquí mediante la funcionalidad del chat. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra al alcalde Miguel Treviño para que nos dé una breve bienvenida. Luego el doctor Guillermo Torre nos dirigirá un breve mensaje y cerraremos con esta presentación del todo el trabajo hecho. Buenas tardes, bienvenidos todos los miembros de la comunidad, ciudadanos del municipio de San Pedro, ciudadanos de otros municipios interesados en entender el proceso de vacunación que hemos construido haciendo equipo pues obviamente con el gobierno federal que tiene la responsabilidad de dirigir esta campaña de vacunación la más importante, la más grande en la historia de nuestro país con las autoridades estatales y con los principales actores de la sociedad durante esta pandemia que son los funcionarios de la salud tanto del sector privado como del sector público y siendo San Pedro un municipio que tiene la bendición de tener hospitales importantes, universidades, pues estamos muy agradecidos también con el apoyo de Tec Salud, de la UDEM y de todas las instituciones de salud que participan en el municipio. Muchas gracias al doctor Guillermo Torre que además ha sido un interlocutor muy importante tanto en el estado como con el gobierno federal apoyando las diferentes etapas de la pandemia y ahora de manera muy importante en el proceso de vacunación. Entonces, gracias doctor, te escuchamos y ahorita pasaré yo a seguir explicando el detalle de la logística del proceso de vacunación que seguiremos en San Pedro. Gracias Miguel, gracias Dinora y muy buenas tardes a todos. Pues me voy a tomarme unos minutitos para platicarles un poquito breve cómo estamos hoy en el contexto. Voy a hablar un poco de las vacunas y luego le daré pie a Miguel para que nos platique un poco de la estrategia del municipio que va a ser un tema de mucha relevancia en la parte más crítica de nuestro proceso de vacunación. Miren, todos ustedes y yo sabemos que hemos visto un decremento de los casos hoy a nivel nacional. Realmente lo hemos visto también se está viendo a nivel mundial y toda la actividad que sucede en el movimiento que hubo de Navidad y fin de año ocasiona un aumento importante de los casos que es seguido de hospitalizaciones y desafortunadamente de fatalidad. El movimiento y la movilidad ha disminuido y por lo tanto estamos viendo menos casos, menos hospitalización. Yo creo que quisiera dejarle a toda la comunidad el mensaje importante que veamos hoy menos casos es el resultado de medidas estrictas de restricción de movilidad que obviamente no son muy buenas para la economía, pero son extremadamente necesarias para disminuir la fatalidad asociada a COVID. Y si aprendemos y entendemos esto, podemos buscar una nueva forma de seguir conviviendo con el virus, manteniendo muy estrictas medidas de protección, el uso de mascarilla, el uso del distanciamiento físico, el lavado de manos como altas medidas de protección. Obviamente vamos a obtener la transmisión del virus con vacunación masiva y esto es muy importante porque vacunación masiva hoy, y si vemos el ejemplo de Israel, ha demostrado contundentemente que bajan las tasas de transmisión del virus. Entonces no vamos a resolver el problema hasta que no tengamos vacunación masiva. Y quiero hablar entonces ahorita de ese tema porque mucha controversia existe en los medios y francamente a veces poca información. Yo les diría, yo he sido crítico de muchas estrategias del gobierno, pero el gobierno mexicano sí se ha anticipado a hacer contratos de precompra y tiene contratos de precompra con Pfizer, una vacuna ya aprobada por la FDA, una vacuna de alta eficacia. México ya tiene vacuna Pfizer. Yo les comparto, todos los trabajadores del sector salud en nuestro hospital San José y muchos de los que han sido de primer contacto en el hospital San Marano ya fueron vacunados con vacuna Pfizer, vacuna proveída por el gobierno federal. Entonces el gobierno de México ha hecho contratos de precompra con Pfizer, Pfizer, con CanSino, una vacuna china que tiene eficacia reportada similar a AstraZeneca, vacuna que está siendo aprobada y utilizada en la comunidad europea. México, a través de la Fundación Slim, tiene un contrato no solamente de precompra, pero también de envaseado en México, que es muy importante. Y esa vacuna ya va a empezar a empacarse y terminarse en México. Y yo espero que hacia finales de marzo y abril tengamos una cantidad muy importante de vacuna en México. También ya todos ustedes han visto la vacuna rusa, Sputnik V, de una tecnología bastante novedosa. La vacuna de AstraZeneca, la vacuna de CanSino y la de Sputnik son tecnologías muy similares y tienen una respuesta bastante similar. Las tres son buenas. La vacuna de Pfizer es buena. Estas vacunas que ya han sido aprobadas por el gobierno mexicano y por COFEPRIS son buenas vacunas. Hay una grave preocupación de la gente. ¿Qué vacuna me voy a poner? Francamente les digo yo, la vacuna a la que tengas acceso. Porque cualquiera de estas tres o cuatro vacunas te da una protección de muerte muy importante. Te da una protección importante de disminuir enfermedad severa. ¿Qué es lo que queremos evitar? Cuando hablamos de la eficacia de enfermedad sintomática, no hablamos nada más de los casos severos. Todas las vacunas aprobadas hoy en México son altamente efectivas para disminuir enfermedad severa, necesidad de intubación y prevenir la muerte. Entonces, ¿cuál vacuna vas a querer? Vas a querer la que tengamos acceso. Y esa es la mejor vacuna para ustedes y para nosotros el día de hoy. Hay otra gran preocupación que la gente no quiere vacunarse. La gente no quiere vacunarse porque piensa que en México está mal manejada la vacuna. A ver, yo no tengo información de todos los momentos, pero he vivido los procesos de aseguramiento, de procuración, de certificación, y yo les diría que están bien conducidos. Hay muchas cosas y yo soy muy crítico de muchos temas, pero hay que ser también, hay que tener un entendimiento claro de lo que sí está bien y de lo que no está bien. Procuración de vacuna ha sido un buen esfuerzo. ¿Cómo se ha manejado hoy? Ha sido un buen esfuerzo. ¿Cómo no veo yo que hay un buen manejo? En la utilización de las estrategias públicas, municipales, estatales e instancias privadas para masificar el proceso de vacunación. Y creo que ahorita es parte de lo que Miguel nos va a platicar. Porque el masificar la estrategia de vacunación se va a convertir en probablemente la forma más importante de mitigar la pandemia y de hacer vacunación masiva como la queremos hacer. La vacunación, como lo que hemos visto hasta hoy, no ha sido lo más eficiente. Entonces, esto que nos va a presentar Miguel y el ejemplo que vamos a ver es una estrategia muy importante de coordinación, de utilizar muchos de los servicios que existen en los estados, en los municipios, para poder maximizar el proceso de aplicación en forma masiva de la vacuna. Voy a terminar con un comentario claro. La estrategia de vacunación hoy en nuestro país se rige a nivel federal. Esto sucede prácticamente en todos los países, no es único para México. Muchos países, incluyendo México, han buscado vacuna con mucho tiempo y tienen contratos de precompra. México está en uno de los países que ha buscado precompra con la capacidad hoy para poder inmunizar prácticamente al 70% de la población que es relevante. El reto no lo vamos a tener en precompra de vacuna porque ese trabajo ya se ha hecho. Es probable que los contratos de precompra no se den en el tiempo y la forma anticipada, pero eso no es problemática del gobierno mexicano. Eso es por incumplimiento a nivel mundial de falta de insumos. Pero los contratos de precompra ahí están. Entonces, el reto más grande, y yo sí quisiera volver a enfatizar, no es en estarnos peleando por cómo adquirir más, sino cómo distribuirla en forma eficaz y eficiente, que le llegue a todos los ciudadanos para poder disminuir en forma efectiva la epidemia que estamos viviendo el día de hoy. Porque si no lo hacemos hoy, vamos a volver a tener otro pico de infección. Entonces, tenemos vacuna en México, tenemos que seguir los lineamientos federales. Nuestro reto más grande es cómo distribuirla en forma masiva. Entonces, yo con esto le pasaría la palabra a Miguel para que nos platique cómo el municipio, en coordinación con muchas otras instituciones y voluntarios, puede presentar una oferta a la federación importante para masificar esta estrategia de vacunación. Miguel, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, doctor. Yo quiero empezar comentando que lo que a continuación les voy a presentar, pues el resultado de un esfuerzo de coordinación, insisto, con las diferentes instancias, sobre todo con el gobierno federal. Es un trabajo de lunes a domingo durante varias semanas y estamos muy contentos de poder presentarles algo que está autorizado. O sea, el proceso de vacunación que nosotros estamos presentando está aprobado por el gobierno federal, incluyendo la participación muy importante dentro del gobierno federal de nuestras fuerzas armadas que tienen la responsabilidad de resguardar y de trasladar las vacunas. Quiero empezar también generando expectativas razonables sobre la llegada de la vacuna. La realidad es que, como bien lo explicó el doctor, no tenemos la fecha exacta de la llegada de las vacunas. Ahorita voy a recordar cuáles son las etapas que desde el principio planteó el gobierno federal. Lo que sí sabemos por la experiencia reciente es que el aviso de llegada es muy corto y por eso es importante que como municipio estemos listos para que una vez que llegue la vacuna podamos aplicarla de manera muy ágil en beneficio en la primera etapa de todos nuestros adultos mayores. En esta presentación, en los siguientes 25 minutos, quiero que quede muy claro a quién le toca la vacuna en la primera etapa, cuál es el método de preregistro, cuáles son los puntos de vacunación, cómo funcionan estos puntos de vacunación, cuál es el seguimiento posterior a la vacuna y quiénes y cómo pueden participar como voluntarios. Voy a hacer una presentación muy ágil, voy a apoyarme de algunas láminas que creo que clarifican de manera visual lo que va a pasar y quiero que estés tranquilo porque todo el contenido de la presentación quedará disponible para todos ustedes en esta transmisión, de tal forma que no te preocupes por tomar notas de teléfonos o de datos específicos, aquí quedará disponible todo, entonces aprovecha la presentación, trata de seguirla y lo quiero hacer de manera muy ágil para permitir este espacio de preguntas y respuestas que pudieran ayudar a clarificar aquello que se quede como duda entre ustedes. Todos, por favor, planteen las preguntas, presidentes de Colonia, consejeros ciudadanos, que contestará el doctor, Dinora o un servidor en la etapa posterior a esta presentación. Bueno, como te decía, básicamente es entender el papel del municipio en todo esto, en coordinación con otras instancias, el registro, el sistema, el sistema de citas, el registro es en la plataforma del gobierno federal, el municipio apoya este sistema de registro y una vez que tenemos la fecha de llegada de la vacuna, genera un sistema de citas. ¿Cuáles son los puntos de operación y logística? Aquí me voy a detener sobre todo en el punto de vacunación de Valle Oriente, porque es un punto que incluye el modelo peatonal y el modelo drive-thru y es el que tiene mayor escala. Una vez que entendamos a detalle el funcionamiento del punto de Valle Oriente, entenderemos también cómo funcionarán los otros dos puntos a los cuales me referiré muy brevemente. Y bueno, finalmente, el llamado al voluntariado. A ver, esto, este es el panorama de la vacunación en el municipio. Ahorita nos interesa de manera particular, sobre todo, porque es urgente atender a la población más vulnerable, nos interesa esta población en la primera etapa, los casi 25,500 adultos mayores de 60 que están registrados en el municipio. Aquí aprovecho para aclarar algo que seguramente aparecerá en las preguntas, que tiene que ver con quién se vacuna en los puntos que estamos estableciendo en el municipio. El gobierno federal, para apoyarse de la estructura de los municipios en México, ha decidido que la lógica de vacunación es una lógica municipal. Es decir, este esfuerzo que estamos haciendo en San Pedro se está haciendo en otros municipios y cada municipio se hace responsable de la población del municipio. Este es el método de coordinación que ha elegido el gobierno federal. Por lo tanto, en estos puntos de vacunación en San Pedro se vacunará la población del municipio. En la primera etapa, 25,456 personas mayores de 60 años. Bueno, también me interesa que quede muy claro desde el principio que nosotros como municipio llevaremos de la mano a cada una de estas personas en el sistema de preregistro cuando ya tengamos la fecha de llegada de las vacunas, la agenda de citas, la vacunación en primera dosis. Haremos avisos a través de la plataforma por la que te hayas registrado, la agenda de la segunda cita y la vacunación de la segunda dosis. De tal forma que de veras pueden sentirse tranquilas y tranquilos. Una vez que se tenga el registro, nosotros nos encargaremos, obviamente hay que estar muy atentos, pero cada una de las citas las estaremos reportando individualmente de tal forma que nos aseguramos que todos los que van en esta etapa de vacunación reciban la primera y luego la segunda dosis. ¿Cuál es el sistema de preregistro? Bueno, la plataforma de atención ciudadana de San Pedro brindará apoyo sobre todo para dos puntos. Uno, el apoyo al registro en la plataforma federal y segundo, el apoyo en generar y notificar citas. Es decir, si alguno de los ciudadanos no están registrados en la plataforma federal, a través de esta plataforma nosotros les ayudamos a tener ese registro y en el momento indicado generamos la cita y la notificamos. Para esto, hemos cuadruplicado las capacidades de nuestro sistema de atención ciudadana. Nada más para ilustrar y esto pues ha sido reacomodando el equipo del gobierno, todo el gobierno municipal pues está volcado en tener una estrategia eficiente de atención a la vacunación. De siete tenemos 29 personas atendiendo cualquier llamada que ustedes puedan hacer. El horario pues ya no es de lunes a viernes sino de lunes a domingo y de ocho de la mañana a ocho de la noche. Antes de este proceso de vacunación teníamos capacidad para recibir 200 llamadas, ahora casi 1.500 llamadas al día. Además, considerando que el sistema por el que esperamos recibir más registros es por nuestro chatbot, por WhatsApp, pero sabemos que muchos de nuestros adultos mayores prefieren el mecanismo de hacer una llamada al municipio. El registro por nuestro chatbot es por Sam. Algunos de ustedes ya están familiarizados. Este es el teléfono que hay que registrar. Insisto, aquí se queda la presentación y este es un mecanismo muy ágil para que por WhatsApp logres el registro. Te lleva de la mano paso a paso esta plataforma. También te puedes registrar en línea. Esta es la página y como te decía, a través de este teléfono hemos cuadruplicado nuestra capacidad para recibir llamadas de lunes a domingo de tal forma que primero que nada todo mundo esté registrado. De tal forma que cuando lleguen las vacunas toda la población se le pueda generar inmediatamente su día y hora de cita. ¿Quiénes se pueden registrar en el municipio? Ya lo decía hace un momento los residentes de cada municipio. Ahorita te platicaré cuáles son los documentos con los que se acredita la residencia. Aquí están. Seguramente algunos de estos documentos los tendrás a disposición para acreditar tu residencia y también al momento de asistir a la cita. ¿Cuáles son los puntos de vacunación en San Pedro ya autorizados por el gobierno federal? Son tres puntos. Valle Oriente ahí en un terreno anexo a una a un kiosco que es muy conocido como el kiosco de las quinceañeras es un terreno idóneo para establecerse como punto de vacunación. El punto poniente que en realidad está en el norponiente del municipio el gimnasio San Pedro 400 frente a la avenida Cloutier y el punto UDEM donde la Universidad de Monterrey también jugará un papel muy importante en la coordinación y funcionamiento de todo este espacio. En total tendremos una capacidad de más de cuatro mil vacunas al día. Esto es muy importante. Por esto para nosotros era importante anticipar todo el proceso. es decir que cuando nosotros tengamos ya la noticia de la llegada de las vacunas en una semana todos los mayores de 60 en el municipio de San Pedro estarán vacunados. Esto lo lo enfatizo para que no nos preocupemos porque nos den la cita un día anterior a otro y respetemos las citas los horarios y esto el que cada quien respete su horario va a hacer que el mecanismo sea muy muy ágil y esas son las capacidades de cada uno de los puntos. Quiero comentar también que en nuestro municipio hay adultos mayores que están en una situación de extrema vulnerabilidad. Por ejemplo adultos mayores que están en campo que no se levantan. nosotros desde el DIF tenemos registrados 701 adultos mayores en estas condiciones. Lo que vamos a empezar a hacer es buscar a estos adultos mayores para generarle su registro de cualquier forma si tú tienes a un familiar o alguien cercano alguien que cuidas en esta circunstancia nos ayuda que tú también de manera proactiva busques que estos adultos mayores estén registrados porque en coordinación con el gobierno federal tendremos que diseñar una ruta que nos permita también ir a vacunar a aquellas personas que por su condición no pueden asistir a ninguno de los puntos de vacunación. ¿Cuál es la operación y logística del punto oriente? Insisto este es el punto que por combinar los dos sistemas drive-thru y peatonal y por su escala tiene la mayor complejidad. Si entendemos este modelo operativo entendemos también el de los otros dos puntos. Bueno, primero decirte esta es la capacidad para un poquito de más de 1.600 vacunas en el modelo de ir en el automóvil y alrededor de 880 peatones. La jornada es de 8 horas y cada punto y este punto de vacunación tiene 14 células de vacunación. Es decir, en 14 espacios o 14 personas simultáneamente están aplicando una vacuna en cuatro en cinco estaciones perdón cada una con un propósito que ahorita te explicaré. Quiero empezar enfatizando que el sistema de generación de citas aprovecha lo que ya se ha aprendido en diferentes lugares sobre tiempos y movimientos para la aplicación del mismo tipo de vacunas. Es algo que tenemos muy bien estudiado y diseñado para que funcione en estos tiempos. ¿Por qué lo enfatizo? Porque no hace falta, no hará falta llegar con mucha anticipación. El que una persona decida venirse una hora o dos horas antes más que facilitar el buen funcionamiento lo complica. Respetando la fecha y hora de la cita, todo va a funcionar de manera muy ágil porque los tiempos y movimientos ya están planeados para que funcione así. Esta es la ruta de acceso al punto de vacunación de Valle Oriente. Bueno, para quien venga por Eugenio Garzazada, siempre pegados al carril del extrema derecha, la entrada está por la calle María Izquierdo y ahí sigue todo el proceso de vacunación. Quien viene en el modelo drive-thru entra inmediatamente, viene por el extremo de la derecha por María Izquierdo y ahí entra a las diferentes etapas del proceso de vacunación. Quien viene en el modelo peatonal por María Izquierdo viene circulando por el carril central, le da la vuelta a la rotonda y deja a quien va a seguir el proceso en el modelo peatonal en un punto que está posterior a la entrada del modelo vehicular. Todos al final entran por el mismo punto y salen en la parte oriente del centro de vacunación. Que sepas también que hay un operativo vial en diferentes puntos alrededor del centro de vacunación y esto es muy importante y quiero insistirte en que una vez que empecemos el proceso de vacunación evites en la medida de lo posible circular por estas calles si no es indispensable de tal forma que facilitemos a quienes están llevando a alguien a vacunar que lo puedan hacer de manera ágil. ¿Cuál es el filtro de entrada? Bueno, es primero la verificación de que se tiene la cita. la cita se genera una vez que ya se tiene la fecha de llegada de la vacuna, la verificación de elegibilidad con los documentos que ya comentamos y el tarjetón de entrada. Ese tarjetón se genera ahí y es importante para tener los datos de la persona que se está vacunando en caso de una emergencia que se genera posterior a la aplicación de la vacuna. Bueno, este es el tarjetón, ahí se llenan los datos básicos de la hora de vacunación y su clave de identificación. Así se ve el registro de entrar. Hay personas digamos regulando el tráfico, hay capturistas, es muy importante que se capture la información de cada persona que se va a vacunar porque el gobierno federal necesita llevar el registro de la vacunación de todos los adultos mayores. Entonces, el registro aquí de los capturistas tiene que ver con eso. Igualmente, lo mismo se sigue en el modelo peatonal. Este plano es sobre quienes llegan peatonalmente, que sepas que si alguien necesita apoyo, tendremos silla de ruedas ahí disponibles con personas apoyando la limpieza y sanitización inmediata del uso de cada silla de ruedas. en cada estación se le da pulsera a quienes tienen la cita y se pueden vacunar. Los acompañantes pueden permanecer en el auto, pero solamente hay vacuna para quien tiene la cita. Estos son los 14 puntos de vacunación que hay dentro del centro y cómo estarán distribuidos. fíjense cómo participan diferentes personas desde las 14 células de vacunación que es personal médico del estado de TEC salud voluntarios médicos que ahorita convocaremos al final. Hay una supervisión de la vacunación en tres puntos distintos quienes controlan la logística y en el perímetro de las 14 de los 14 unidades de vacunación están funcionarios de la Guardia Nacional que son quienes tienen la responsabilidad del resguardo de las vacunas. Después de la vacuna tenemos un periodo de observación de 30 minutos. Ahí en el tarjetón viene el horario. Cada uno de ustedes es el más interesado en respetar esos 30 minutos. Nosotros lo que queremos es precisamente asegurarnos que ninguno tenga una reacción posterior. Entonces hay también en el espacio de espera tenemos observadores que en caso de tener alguna necesidad especial ahí tendremos las ambulancias con personal capacitado por si se presentara alguna emergencia. Igualmente en la zona que tenemos así dispuesta para quienes llegaron caminando a la estación. Que sepas primero que estés tranquilo, tranquila. esos 30 minutos de verdad son un espacio para pues para dar gracias para dar gracias porque después de este año tan difícil afortunadamente ya se aplicó la primera dosis y ya estamos más cerca de poder convivir y disfrutar nuestra vida, nuestros nietos de manera normal. ya estamos más cerca, todavía no, y porque en general no han generado reacciones las vacunas, los datos que tenemos ahorita con información de otros lugares del mundo, digamos, con toda esa base de datos es uno de cada 500 mil personas, es decir, en un millón de personas dos tienen reacción, de veras es un lugar para estar tranquilos, de todas formas ahí habrá personal médico en caso de que hubiera una reacción, el tiempo de traslado de este punto al hospital San Bruno de León es de poquito más de un minuto. Y finalmente se da el momento de salida de acuerdo al tiempo registrado en cada uno de los tarjetones, esto después de media hora de aplicada la vacuna. Nada más para dimensionar el trabajo que estamos haciendo y la importancia del registro de voluntarios, nada más el punto oriente tiene 109 personas en apoyo logístico. Aquí brevemente explico el punto poniente que es en el gimnasio San Pedro 400, ahí son ocho células de vacunación también en una jornada de ocho horas. El flujo en el punto poniente en el gimnasio San Pedro 400 es este, habrá quien viene en automóvil para estacionarlo y cruzar caminando al gimnasio o quien viene en taxi o lo trae alguien y ahí se bajará. Entonces, para quien viene a estacionarse, se sigue por Cloutier pasando el gimnasio 400, luego da vuelta en cromo, vuelve a tomar el camellón en la otra acera y el estacionamiento temporal está donde ahorita hay un parque de béisbol. A quien lo van a dejar en el gimnasio da la vuelta y sube, rodea el gimnasio San Pedro 400 y lo van a dejar en la avenida División del Norte. Esta es la logística, ¿verdad? Quien viene al estacionamiento temporal se va caminando por Cloutier y por División del Norte ahí inmediatamente está la entrada. El personal para llevar la logística en el punto poniente es de 69 personas. Quiero invitar y yo estoy seguro que muchos de ustedes están muy deseosos de inscribirse como voluntarios, los jóvenes, nos va a dar mucho gusto verlos por aquí. Todos los mayores de 18 años están invitados con mucho espíritu de servicio, al menos cuatro horas, no se puede por menos de cuatro horas y estoy seguro que muchísimos de ustedes quieren ser parte de este momento tan emocionante, tan significativo para nuestro país, que dará alivio a tanta gente que nos va a permitir salir adelante muy rápido. También para los voluntarios médicos, nosotros los canalizaremos con las diferentes instituciones médicas, hay roles específicos a cumplir en estos centros de vacunación que corresponden a personal médico que también requerirá una capacitación básica que dará Texalud o LUDEM, pero nosotros queremos registrarlos en esta plataforma y luego canalizarlos a quien corresponde. Aquí está la página de registro, toda esta presentación se queda aquí con ustedes. Bueno, pues agradecer la atención, insistir otra vez en lo importante que ha sido el esfuerzo de coordinación con las diferentes instancias, todo esto fue autorizado por el gobierno federal, compartido con el gobierno del estado, con mucha participación de los hospitales privados y pedirles mucha paciencia. Es en los próximos días o en las próximas semanas que una vez el sur del estado ya fue vacunado por completo. Ahí ha habido un avance muy importante de parte del gobierno federal, ya hay un avance importante también en los municipios periféricos, entonces ya hemos aguantado meses muy duros, estamos a semanas, yo sé que todos quisiéramos que fuera ya en los siguientes días, todos lo queremos, ojalá así sea, pero paciencia, será a lo más unas semanas, lo importante es que estamos listos, que estamos coordinados entre instancias gubernamentales, que estamos coordinados con las instituciones de salud y que la sociedad completa está aportando lo que le toca para que este proceso sea muy ágil y logremos pues no solamente darle tranquilidad a la comunidad aquí en San Pedro, sino también apoyar el gran esfuerzo de vacunación que está haciendo el gobierno federal en todo el territorio nacional. Muchas gracias y estamos abiertos a recibir sus preguntas. Muchas gracias alcalde. Me voy a permitir, quisiera pedirle si podemos otra vez compartir la diapositiva con los requisitos de residencia, la política federal de verificación de beneficiarios, porque esto es un tema que viene mucho tanto aquí por nuestros presidentes y consejeros como también no lo reportan mediante Facebook Live, que es cómo se está comprobando que las personas realmente residen en el municipio al que le toca vacunarse, porque como explicaba, pues se está vinculando a cada municipio cuando le toca a cada persona la vacunación, pero cómo pueden comprobar que residen en ese municipio. Entonces, si aquí podemos ver, pues, cómo se acredita la residencia, es con una credencial para el lector, no importa si está vencida, lo importante es que sea de la persona adulto mayor que va a recibir la vacuna, donde efectivamente compruebe que reside en el municipio, también puede ser una licencia, la tarjeta de INAPAM, el tarjetón del IMSS, el recibo programa de bienestar federal, el recibo de pago predial y el recibo de pago de servicio. Para los recibos que no son identificación oficial, pues sí sería importante acompañarlo con alguna identificación oficial que efectivamente le permita a quien está en la entrada corroborar que la persona es quien dice ser y que tiene la papelería necesaria para comprobar que reside en el municipio. Entonces, todas las preguntas son válidas, son muy importantes, pero sí es momento de respetar el calendario federal y también la asignación municipal. ¿Por qué? Porque las vacunas se está intentando que se otorguen dada la cantidad poblacional que se tiene documentada para cada municipio y si de repente empezamos a registrar más o intentamos forzar el sistema para que se registren más personas que residen en otro municipio, en uno va a causar un tipo de colapso, no va a permitir que tengamos una buena planeación y las vacunas que se necesitaban para otro lugar o se van a tener que redestinar o el peor de los casos no va a alcanzar para el total de la población de cada municipio. Entonces, creo que esa pregunta es una de las más repetidas y como quiera pueden encontrar toda esta información que brindó el alcalde en la página de vacunate.sanpedro.gov.mx. Otra de las preguntas más repetidas es qué tipo de vacuna se va a aplicar en el municipio también por redes y por Zoom. No sé si creo que al inicio se precisó este tema pero creo que sería importante repetirlo. Y si quieres la tomo yo, Miguel y Dinora. Adelante. El gobierno federal tiene contratos de precompra ya establecidos con Pfizer, con CanSino, con Sputnik, y con AstraZeneca. Estas cuatro vacunas tienen alta efectividad. Todas disminuyen el riesgo de muerte. Todas disminuyen enfermedad severa. Eso es lo más importante que hay que recordar. Tienen tecnologías distintas. ¿Cuál va a llegar en el momento al municipio? Francamente, yo no estoy seguro que nadie hoy nos pueda decir. Tenemos que esperar a lo que la federación determine cómo llegaron, cómo han sido distribuidas. Yo creo que el mensaje importante que yo les diría, la que llegue, hay que ponerla. Ninguna de las vacunas aprobadas causa efectos secundarios más serios de lo que ya comentó Miguel. Hay estudios independientes en millones de gente vacunada en donde no ha habido, hay un estudio en donde más de dos millones de vacunados en los Estados Unidos tuvieron 20 complicaciones importantes. Ninguna fue seria. Requirió tratamiento en el momento del lugar de emergencia. Entonces, yo creo que el mensaje claro es la vacuna salva vidas, disminuye el riesgo de muerte. ¿Cuál vacuna? Cualquiera de estas cuatro hoy tienen una eficacia y una seguridad demostrada. No podemos exigir, ni en ningún país la gente está exigiendo cuál. Las que se aprueban son aprobadas por eficacia y seguridad. Y yo le diría a la gente, tengan confianza en la vacuna que llegue, que ha sido aprobada, es una vacuna buena y efectiva. Muchas gracias, doctor. Otra de las preguntas es, ¿qué pasa si en un punto de vacunación sobran vacunas? ¿Cuál sería el protocolo a seguir para que no se desperdicie ninguna de esas vacunas? Aquí, si quieren, me permito tomarla yo. Lo que hemos estado platicando en coordinación con el delegado federal, creo que no se ha dado el caso, pero en algún momento cuando se empiece a prestar esa situación, habría que tener un protocolo en donde se llame al general encargado de la zona, se le realice una propuesta y se determinen prioridades para que lo reciban ya sea las personas que están en el punto de vacunación o cualquier otro tipo de personal que pueda llegar rápido al sitio en caso de que sea el final final de la jornada la vacuna está descongelada y podría desperdiciarse. Creo que hasta el momento no se ha registrado, pero lo importante y la directiva sí es que no se desperdicie ni una sola vacuna y al momento cuando ocurra esa situación es cuando se va a tomar o decidir sobre un protocolo. Yo quisiera Dinora aprovechar para insistir en que este sistema, este protocolo de vacunación funciona entendiendo que a todos nos toca respetar paso a paso. no va a haber espacio para el que llegue ahí diciendo es que cualquier historia no se puede, o sea, no es un modelo que funcione si alguien se quiere meter en la cola, si se, hay una forma de cambiar la cita aprovechando nuestra plataforma por WhatsApp, por teléfono, por la página de internet, pero no se puede llegar ahí a tratar de negociar o cambiar o este tenemos que ser muy respetuosos de las citas y de a quién le toca a qué hora, no es un modelo de influyentismos, es un modelo para seguir paso a paso lo que se está indicando y precisamente lo que queremos lograr es que en unos cuantos días toda la población quede vacunada de tal forma que estemos tranquilos, tranquilas y nada más llegar el día que nos toca a la hora que nos toca. Gracias, alcalde. Sandra Sánchez nos pregunta cómo van a garantizar que te apliquen la misma vacuna, es decir, la misma marca de la primera dosis recibida. Aquí, por eso recalco la importancia del registro en la plataforma federal porque ese es el sistema central de gestión que alimentará todos los puntos de vacunación, especialmente durante la segunda cita y pensando en que habrá movilidad de algunas personas que estaban viviendo en algún lugar, luego cambiaron de domicilio y todo ese tipo de situaciones que se pueda prestar. No sé si el doctor quisiera agregar algún otro dato adicional. Sí, no, mira, Dinor, es un tema complicado. Yo he visto por información que tengo de colegas míos en Estados Unidos que ha habido situaciones también difíciles en el tema. Yo creo que el tener tanta opción de vacunas en México nos puede generar un conflicto. Yo creo que hay que tener claridad y transparencia y necesidad de decir, a ver, ¿tenemos ahorita todo resuelto o no? ¿Qué es lo que esperaríamos? Que el gobierno federal nos mande a los centros de vacunación la misma vacuna. Pero puede haber temas logísticos que lo compliquen y yo creo que hay que aceptar que ese es un riesgo potencial. Si me dicen hoy, hay una estrategia federal que lo va a garantizar, el esfuerzo se está haciendo, pero la logística es compleja y la Secretaría de Salud ha reconocido esa potencial problemática sin pretender querer hoy hacer un anuncio de que se puede cambiar vacunas. Es más, de hecho, mi recomendación es no cambiar ahorita los esquemas de vacunación, pero hay hoy estudios en el Reino Unido en donde se están combinando vacunas de AstraZeneca con Pfizer en esquemas y vamos a poder tener información de eso en el futuro. Eso permitiría una logística más sencilla, pero hoy no tenemos esa, no tenemos la información, yo no lo estoy recomendando que quede claro y subrayado, pero lo que sí creo que es que tenemos que reconocer que es posible que nos enfrentemos a esa problemática, no porque el gobierno lo quiera, sino simplemente porque la demanda y la capacidad de producción puede variar en algún momento. Y me permitiría yo hacer aquí un comentario también adicional, Dinora, porque el otro tema es, oye, hay que hacerle en tres, 21 días versus 28. Lo que ya sabemos es que la segunda dosis de vacunación es permisible con más tiempo y entonces eso nos va a dar flexibilidad. ¿Qué tanto? Probablemente hasta tres meses. Entonces, es factible que nosotros los tiempos de vacunación los prolonguemos con el objetivo de utilizar la misma dosis que la primera. Yo creo que eso es bien importante que la gente no se sienta angustiada porque no fue a los 21 o los 28 días. Es más importante recibir la misma aunque el tiempo se prolongue. Otro punto importante, creo que vale la pena hacerlo, es que después de la primera dosis, la experiencia post-uso en el mercado en poblaciones grandes nos indica que aún después de la primera dosis y particularmente con AstraZeneca, Pfizer y Moderna que sabemos hoy, se disminuye radicalmente la probabilidad de enfermarse y ciertamente de enfermedad severa. Entonces, hay inmunidad relevante después de siete días de la primera dosis de cualquiera de esas vacunas. Entonces, eso ya es también un gran alivio y es muy importante entender esa parte del proceso de vacunación. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta también muy concurrida es el tema de los grupos vulnerables o incluso de los cuidadores de adultos mayores. Por el momento la política federal es solamente tomando en cuenta la edad, se pueden vacunar quienes tienen 60 y más, acabo de corroborar esa información y por el momento es solamente quienes tienen más de 60 años quienes podrán vacunarse en esta primera fase o esta primera ronda de la política federal de vacunación. Sí, yo creo que Dinora, yo añado y hago eco a lo que dijiste porque es una pregunta que ha salido recurrentemente y si bien podríamos hacer argumentos para cambiar la estrategia, pues esa no es la estrategia federal. Cuando exista mucha más vacuna y creo que lo vamos a tener en abril y mayo, seguramente vamos a poder ver algunos criterios que cambien o se flexibilicen. yo creo que ahorita en la ausencia de tener un influjo masivo de vacunas, pues están siendo bastante estrictos. Yo sí creo que vamos a ver probablemente en los siguientes meses una ampliación de la estrategia de vacunación, pero hoy pues es lo que tenemos y aunque podamos estar en contra de algunas o hacer justificación de otras, pues tenemos que ajustarnos a esa política federal. Muchas gracias doctor y creo que también esta es otra preocupación que se está repitiendo mucho tanto en Facebook como aquí en el chat, que es en caso de una reacción posterior a la vacuna, ¿qué medidas debe uno de tomar? Esto aclarando que durante el punto de vacunación se tienen 30 minutos de observación y que por ejemplo en cada punto hay protección civil, hay ambulancia, hay kits para todo el tipo de reacción que se tenga que tener e incluso de punto oriente al hospital San Brano de León hay un minuto solamente que tardaría la ambulancia en llegar a esa situación, pero ¿qué pasa si pasan los 30 minutos? ¿Qué tipo de síntomas se pueden tener y qué tipo de acciones deben de tomar las personas? Yo creo que vale la pena hacer un comentario también para darle paz a la gente y Miguel lo aclaró muy bien. Hay equipos de seguridad y equipos de atención médica en cada centro de vacunación. En análisis que ha hecho la CDC en los Estados Unidos en donde hay más información clara y transparente en un estudio grande de 25 reacciones en más de 2 millones de personas que recibieron la vacuna prácticamente todos los eventos ocurrieron dentro de la primera media hora. Por eso se habla de observación en la primera media hora. ¿Cuáles son las señales de alarma en esa primera media hora? Es falta de respiración. Es un fenómeno en donde las vías aéreas pulmonares se tratan de cerrar. Es como si alguien le da un ataque de asma importante. Si alguien está desarrollando síntomas severos de falta de aire o unas reacciones en la piel, pues eso va a dar una señal de alarma al equipo médico de ahí. ¿Es posible que pase eso después de la primera media hora? No se ve. Puede haber otras reacciones importantes después como cuáles. Fiebre muy alta y me ha tocado ver casos bastante difíciles. Dolores de cabeza, fatiga, cansancio, en algunas ocasiones eritema en la piel, eritema en la zona de la reacción. Vamos a verlas. Eso que nos quede claro. La vacuna tiene efectos secundarios, pero son leves y transitorios y yo creo que si no lo hemos hecho ahora, seguramente en alguno de estos chats o booths que el municipio creó, yo creo que es una buena idea que desarrollemos un lugar para tratar de resolver los problemas de la población y podemos colaborar con el municipio para crear un sitio con voluntarios que contesten llamadas. Ese es un tema importante. Sí vamos a tener reacciones, pero no son severas, no ponen en riesgo la vida y ese es el mensaje importante. Lo que se ve de riesgo se ve dentro de la primera media hora y por eso en el lugar, en el sitio de aplicación hay equipo y personal médico capaces de responder y resolverlo. La respuesta médica es relativamente sencilla, es con equipo rápido ahí de protección, se puede dar los primeros auxilios que son necesarios. muchas gracias doctor alcalde nos preguntan en dónde se pueden anotar los voluntarios. Sí, bueno, insistirles en que toda la presentación queda disponible y ahí viene la página del municipio donde les pedimos que se empiecen a registrar. Es muy importante para nosotros tener todos los registros que podamos, si se satura la capacidad es una buena noticia porque es ya desde ahorita nosotros poder empezar a capacitar. Aquí quiero insistir que toda esta anticipación es muy importante porque a veces el aviso de que se tienen las vacunas a que vienen es muy corto, entonces nosotros queremos estar listos ya con todo el personal capacitado para que todos estos módulos de vacunación pues funcionen como relojito. Entonces, ahí viene la página, no recuerdo ahorita la dirección, pero aquí está en la presentación, a ver, se los paso. Y en el tema de la, aquí está. Si quieres en lo que pones Miguel, yo quisiera enfatizar lo que dijiste ahorita recientemente, porque la experiencia que hemos tenido nosotros en el proceso de vacunación, cuando nos han llamado nos dan 12 horas de tiempo y la gente viene y tienes que estar preparado. Entonces, tener la anticipación y la preparación es sumamente importante, porque la vacuna llega, la distribuyen y tienes que tener la respuesta inmediata. Entonces, yo creo que esto es bien, que es bien importante que la gente entienda por qué esta preparación, porque no se va a tener tiempo en el momento que esté la vacuna disponible. vacunate. 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 sanpedro. sanpedro.gov.mx aquí está la dirección, la pueden consultar también, pues corriendo este video después de esta sesión, pero aquí está la dirección y por favor, pues apóyenos, es como les decía hace unos minutos, pues es también un momento, pues sí, emocionante para nuestro país, yo creo que todos queremos ser parte de esta solución tan, tan deseada para, para todos los mexicanos. Muchas gracias, alcalde. Una última pregunta que también está siendo muy repetida en ambas plataformas es, si yo ya me registré en la plataforma federal, me tengo que volver a registrar en la plataforma municipal, aquí, si me permite, el tema creo que es la capacidad de instalar con el registro de la plataforma federal es suficiente para que les llamen del gobierno federal y ustedes sean tomados en cuenta en todo este ejercicio. Nosotros, cuando estamos poniendo a disposición tanto el chatbot como la página de internet como el call center, además de registrarles en la plataforma federal, vamos a tener los datos para que en el momento en el que se empiecen a generar las citas, tengamos ya todo listo para hacer la llamada a la acción. Entonces, esto les va a dar mucha tranquilidad porque van a estar directamente conectados para recibir de primera instancia cuando lleguen las vacunas y que tengan la tranquilidad de que cuando lleguen, como explicaba el alcalde, va a ser un ejercicio relativamente rápido por lo que no es necesario preocuparse tanto por obtener o no una cita, sino más bien tener la tranquilidad de que se están haciendo todos los preparativos logísticos para poder atender a toda la población en la medida que la vacuna vaya llegando. Con esto, alcalde, quisiera pedirle si quisieran dar unas palabras de cierre, aclarar cualquier otro punto o terminar en punto también esta sesión. Sí, bueno, nada más enfatizando lo que dijo Dinora ahorita y poniéndolo en otras palabras, sistema de registro es responsabilidad del gobierno federal. Nosotros estamos apoyando, pero el registro es con el gobierno federal. Sistema de citas es responsabilidad del municipio. Entonces, para registrarse todos los apoyos que dijimos ahorita por teléfono, por el chatbot o por la página de internet, nosotros estamos ayudándote como ciudadano a registrarte en la plataforma del gobierno federal si no tienes el registro todavía. Y una vez que estés registrado, con ese registro se genera la cita y el municipio avisa una vez que ya se tenga el horario de llegada. Bueno, pues agradecerles nuevamente a todos los que estamos coordinados en este gran esfuerzo, con quienes hemos trabajado de parte del gobierno federal, con quienes hemos trabajado y además vuelvo a agradecer lo generoso que ha sido todas las personas que trabajan en la salud, en el sistema público, en el sistema privado. Ya es un año de trabajo ininterrumpido, mucho agradecimiento al Estado y decirles que estamos listos y paciencia. Será en unos días, en unas semanas. Lo importante es que cuando lleguen las vacunas que tengas la tranquilidad que será un proceso por el que te llevaremos de la mano y que podrás estar tranquilo, tranquila de que va a funcionar bien. Y también decirles a quienes nos escuchan de cualquier otro municipio que todo esto se generó también lo que se conoce como un libro blanco, es decir, lo que nosotros hemos ido documentando sobre el proceso y que iremos puliendo en el camino de tal forma que si esto le sirve a algún otro municipio, pues que sepas que estamos también para facilitarlo, nos interesa mucho que el proceso de vacunación funcione pues en todo el país y que lo que hemos avanzado o lo que lo que hemos construido aquí en San Pedro con el apoyo del gobierno federal sirva también a otros municipios. Entonces que sepan que está a su disposición todo este modelo de generación de un protocolo de vacunación que estamos seguros que va a funcionar muy bien. Muchas gracias doctor por todo tu apoyo. Gracias Miguel. Gracias a todos y nos quedamos al pendiente de cualquier dudo o comentario en el Centro de Atención Ciudadana. Muy bonita noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!